Lo cierto es que Pedro Sánchez está ahora mismo acosado en Moncloa. Después de su falsa dimisión, lanzó su órdago. Voy a dar un autogolpe y voy a por los medios de comunicación. Pero le está saliendo todo mal. En el sentido de que los jueces están yendo a por él. Los palos judiciales son constantes. Solo tenemos que ver lo que ha pasado hoy con el fiscal general. Que va a recusar a cuatro jueces del Supremo. El fiscal general del Estado. Porque claro, su nombramiento no es legal, no cumple los requisitos de la ley. Así es todo con Sánchez. Pero es que el fiscal general del Estado español, que está a servicio de España, es un comisario político que está insinuando que en el Tribunal Supremo hay lo fair. Tú sí que lo haces. Tú sí que actúas por órdenes políticas. ¿Por qué? Otro tiz, amigos. Ese es el lacayo de Lola Delgado. ¿Y Lola Delgado con quién está casada? ¿Con el abogado del narco? ¿Del narco Maduro? Si es que todo siempre suma lo mismo. Cártel de Puebla, Venezuela, Partido Socialista, corrupción. Cártel de Puebla, Venezuela, Partido Socialista, corrupción. No hay más. Siempre se compren todas las premisas, amigos. Todas, 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 todas. Y ojo, que no solo, no solo, está el balapalo de que a Lola Delgado su nombramiento haya sido ilegal, sino con el Tribunal Supremo. Atención, fiscal de sala, a lo máximo, cuando no cumple ni los requisitos. Y ahí la metió a la amiga. Porque tenía que meterla, fue la que le metió de fiscal general. ¿Dónde iba este pobre desgraciado? Si no vale ni para ser fiscal de un juzgado básico de instrucción. En definitiva, amigos, lo que estamos viendo es cómo a Sánchez se le está torciendo, cómo se le está cayendo el castillo de Naipel. Él pensaba que todo esto iba a ir para adelante. Que con decir, vamos a dar un autogolpe, vamos a por los medios, a por los jueces, todo esto se iba a ir para atrás. Pero lo que pasó ayer, que fue un martes negro, donde el Tribunal Supremo le dio un balapalo al fiscal general. Hoy el Senado ha reprobado al fiscal general. Además, el fiscal general reprobando a los jueces del Supremo. Todo un espectáculo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid diciendo que los fiscales, atención, que se abre una investigación contra los fiscales que revelaron datos confidenciales del novio de Ayuso, es que todo gira sobre lo mismo, ante la podredumbre que viene de Moncloa. Pero a Pedro Sánchez le da lo mismo. A Pedro Sánchez le da lo mismo 4 que 40. Porque hoy ha salido y ha dicho, señores, vivimos en el país de las maravillas. En España se vive como nunca. Nuestra economía va como un tiro. Así lo dice todo el mundo. Pero, sin embargo, los españoles cada día viven peor. Cada día está en más paro. A pesar de que Doña Rogelia los esconda de sus datos. Cada día la vida es más costosa. Los precios de la comida han subido de forma desproporcionada. Pero él dice que los datos van mejor. Claro que van mejor. Si estás enudando al país, si esto es como un tipo que hace trampas en las Olimpiadas, porque se dopa con una deuda que nos está dejando y que está maquillando los datos. Pero la economía real es un auténtico caos. Pero para él lo da lo mismo. Escúchenle. A la inversión. España es de los grandes países de la Unión Europea el más abierto, lo sabéis bien, a la inversión extranjera directa, según la OCDE, por delante, nada más y nada menos que de la principal economía europea, Alemania, también de Francia o Italia. Es lo que ha permitido a nuestra economía crecer un 2,5% el año pasado, un 0,7% en este último trimestre. Y es la que refuerza la confianza empresarial y el estímulo al consumo privado, a la inversión, entre otras razones, gracias a la recuperación, como señalaba antes, de los ingresos reales, de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. No se trata únicamente de lo que hemos hecho hasta ahora. Quiero también esto compartirlo con todos vosotros y vosotras. Sino de lo que otros, los foros económicos más prestigiosos del mundo, dicen que vamos a seguir haciendo en el corto y en el medio plazo. Y esto me parece muy importante. Pero este hombre es que juega al solitario y se hace trampas y da lo mismo. Que ha subido el nivel adquisitivo de los trabajadores. Es mentira. Señores, no solo han subido los impuestos, lo que hace perder al trabajador nivel adquisitivo, sino que ha subido el precio de la vida. Por lo tanto, su dinero vale menos y tiene menos posibilidad de consumo. ¿A quién quieres engañar? ¿Es que cuesta lo mismo un litro de aceite que hace cinco años? ¿Es que cuesta lo mismo la gasolina que hace cinco años? ¿Es que cuesta lo mismo los huevos que hace cinco años? ¿Es que cuesta lo mismo la carne que hace cinco años? ¿A quién quieres engañar, Sánchez? Si lo único que has creado es una inflación de esgalo... Bueno, total. Y da lo mismo, porque tu sistema es el sistema bolivariano. De que por mucho que suban los sueldos, sube tanto la inflación que el sueldo siempre se devalúa. Y luego dice, no, internacionalmente viene cada vez más inversión. Es mentira. Se están marchando. Porque aquí no hay seguridad jurídica. Y después de la carta y de la amenaza de Sánchez, nadie invierte aquí. Nadie se la va a jugar con un gobierno prerevolucionario como el de Pedro Sánchez, que está haciendo... Está a las puertas de un autogolpe. Esto es una vergüenza. Pero mientras tanto, la señora Ayuso le ha respondido y le ha dicho que los datos económicos son una falsa. Porque están totalmente topados por la deuda pública que tiene España. Atención. Uno con seis billones de euros. Pero que la real es mucho más. A ver cómo pagamos uno con seis billones de euros. Y además este tipo se ha gastado ya todos los ingresos fiscales. Y desde principios de mayo tenemos que vivir de deuda. ¿Y eso sirve? ¿Estar endeudados y tener que vivir de prestados? Escuchen Ayuso. Empezaré siendo clara. La economía en España no va como dicen. Y aunque algunas cifras maquillen la acción de gobierno, lo cierto es que la situación está dopada por el gasto público desbocado y una deuda que ya superó el 1,6 billones de euros con sus intereses. Es decir, que actualmente sobrevivimos del consumo, del poco ahorro privado que queda después de... Pues ahí está, si es que no queda, si es que no se llega a final de mes. Sube la luz, sube la gasolina, sube todo. Señor Sánchez, ¿de qué presume usted? Si es que España es el cuarto país con más pobreza de Europa. El país con más paro de Europa. ¿De qué presume? Dígamelo. ¿Es que la gente ha subido la riqueza en España? Respecto al resto, no. Si vamos en caída libre. Si cuando Franco en el año 75 éramos la octava potencia industrial del mundo. Y ahora ya estamos en la 19. Y cayendo. Pero mientras tanto, el que era presidente del gobierno, el señor Rajoy, hoy ha hecho unas declaraciones diciendo que el Frankenstein directamente está poseyendo al Partido Socialista y que está tomando una deriva en la destrucción de la transición. Escúchenlo. De la socialdemocracia al Frankenstein y al populismo. Este es el título del film que en este momento estamos viviendo los españoles. Había antecedentes, sí, de errores cometidos por otros. Pero lo de aquí fue la ley del sí o sí, franco, primo y Rivera, queipo de llano, ocupación de las instituciones, división, polarización, las amenazas a medios y jueces, los indultos, la amnistía. Lo que sí quiero decir es que el PSOE se contagió del Frankenstein, asumió su discurso, rompió con la transición y con la política de grandes acuerdos nacionales. Pues que lo que hicimos entre todos hay algunos que quieren deshacerlo. Hoy se violentan principios constitucionales y se liquidan los acuerdos en las grandes cuestiones nacionales. Y amigos, ya lo hemos escuchado. Si es que el Partido Socialista está repitiendo lo mismo que hizo durante la Guerra Civil. ¿Qué es lo que hizo la Guerra Civil? Pierde las elecciones, dan un golpe de Estado. Después ganan las elecciones de forma fraudulenta. Igual que el 23J, que a alguien le cabe duda, todavía después de todas las pruebas que han salido aquí. ¿Y con quién se une? Con comunistas, con independentistas, y pretende destruir la República, de hecho la estaba destruyendo desde el propio gobierno. Un autogolpe al estilo Chávez. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Exactamente lo mismo que hicieron los socialistas. Si su ídolo es Largo Caballero, el Lenin español. Un dictadorzuelo, el que decía que si no se ganaban las elecciones, se iba a la Guerra Civil. Si es que no respetan la democracia. Si es que se repite. Si es que se repite, de casta le viene al galgo. Y encima presumen. Presumen de dar golpes de Estado. Presumen de destruir la democracia. Presumen de llevarnos a una guerra civil. Y ahora mismo presumen y se creen que tienen... La autoridad moral para seguir presumiendo. Y hoy amigos, tenemos un super programa muy especial, sobre todo a los héroes de la resistencia, que están hoy con nosotros, sabiendo que está jugando en Madrid y en el Bayern. Hoy amigos, no se pierdan, porque vamos a hablar de la relación de Begoña Gómez, de esa relación con el tipo que le recomendó la carta. También hay nuevos datos sobre las investigaciones a Begoña Gómez. Y sobre todo, hablaremos de esos viajes a República Dominicana, que al parecer, amigos, se estaba utilizando de forma fraudulenta el avión. Y como no, seguiremos hablando de esa resolución de un juez de Estados Unidos que da carta libre a la Audiencia Nacional para, atención, investigar el Pegasus que tiemblen en Moncloa.